¿Qué es la gestión de competitividad empresarial? Entonces ya veníamos viendo a través de las temáticas desarrolladas Algunos factores de competitividad, algunos objetivos de competitividad Y esta vez veremos lo que son las ventajas competitivas Las ventajas competitivas se pueden definir como ese aspecto que posee una empresa Y que le permite tener un mejor desempeño frente a otras empresas En la comercialización de productos y servicios Que quizás sean de su mismo sector o de un sector que también puede llegar a afectar Nuestras ventas y nuestros objetivos trazados de comercialización Entonces cuando se habla de ventaja competitiva es que políticas y que estrategias Puedo establecer como organización para tener esa ventaja que me permita tener un mejor desempeño Sobre las otras empresas Y esas ventajas competitivas deben estar pensadas sobre el producto, marca y servicio al cliente Es decir, que desde la formalización de mi producto, desde el diseño, desde ingeniería y diseño y desarrollo De mi producto, debo pensar cuál va a ser ese factor innovador que me permita tener una ventaja competitiva Sobre lo que se encuentra en el mercado y sobre lo que ofertan otras empresas similares a la mía Entonces los productos deben estar pensados de manera de innovación, de calidad, de precio Que me permitan tener esas ventajas sobre las otras organizaciones Y poder apalancar la comercialización desde el producto Desde la marca nosotros conocemos que hay marcas que ya están muy formales Ya están muy desarrolladas Que con solo conocer la marca ya son productos ganadores Y nosotros debemos procurar en el ejercicio empresarial También que nuestras marcas se desarrollen de esa misma manera Que tomen la fuerza en el mercado Que ya no necesite demasiado marketing para poder comercializar sus productos Sino que la misma marca vende esos productos o servicios que comercializa Servicio al cliente En cuanto a servicio al cliente Hay empresas que son muy especializadas en cómo tener satisfechos a sus clientes Que es el objetivo final de toda organización Porque un cliente satisfecho es un cliente que nos permite crecer en el mercado Es un cliente fiel Es un cliente que llega por sí solo a nuestra organización Sin necesidad de hacer tampoco demasiada búsqueda de esos clientes Sino si nosotros tenemos unas políticas de servicio al cliente fuertes Entonces nuestros productos van a tener mejor aceptación Otro de los factores es el de tecnología Cómo nosotros estamos haciendo nuestros procesos Cómo nosotros estamos comercializando desde las mismas plataformas tecnológicas Que hoy en día han tenido una excelente aceptación por parte de los clientes Hoy en día un cliente a través de la tecnología Quiere adquirir todos los productos o todos los servicios que requiere Y cómo nosotros desde la organización generamos también unas estrategias tecnológicas Para poder llegar a satisfacer esas necesidades El personal con el que se cuenta Cuáles son los equipos de trabajo que tenemos formalizados También nos hacen, digamos, tener esas ventajas competitivas sobre cualquier organización Porque el personal es ese activo más importante que tienen las organizaciones Y si nosotros tenemos un equipo de trabajo formal Un equipo de trabajo seleccionado y pensado De tal manera que el cliente sea el más benefactor de esta consolidación de equipo Pues vamos a tener unas ventajas muy probablemente superiores sobre la competencia La infraestructura es también cómo nosotros pensamos No solo las estrategias tecnológicas, no solo equipos de trabajo Sino también cómo podemos orientar todas nuestras instalaciones Toda nuestra infraestructura digital también hacia los clientes Una ubicación que sea quizás de una relación gana-gana Porque si el cliente, o sea, si ya está identificado Y nosotros no pensamos en ese cliente Sino pensamos en nuestra comodidad Bien sea por desplazamiento, bien sea por adquisición de insumos O de materias primas Y tercamente nosotros nos ubicamos donde ese cliente Tiene algunas dificultades Entonces no vamos a tener los desarrollos que se están esperando Y las metas no se van a cumplir como lo vamos a plantear Entonces esa ubicación también debe estar pensada en el cliente Y también debe estar pensada para tener unas ventajas sobre la competencia Y distribución También es cómo nosotros generamos unos canales de distribución amigables Para que el cliente se sienta cómodo Se sienta de la mejor manera atendido por nuestra organización Y quizás podamos llegar a satisfacer de la mejor manera también esas necesidades que tiene Y entre las necesidades no solo está el producto final o el servicio final que se le está ofertando Las necesidades también es cómo puedo evitarle desplazamientos Cómo puedo evitar quizás algún tipo de pago en efectivo Entonces genero unas estrategias y unas políticas de aportes a través de internet Que hoy en día se maneja para poder llegar a tener unos canales de distribución amigables hacia el cliente De esta forma las ventajas competitivas las podemos reducir en lo que es en innovación En proceso, en calidad, en nuestro producto, en la entrega a ese cliente En la eficiencia que nosotros tenemos como organización, en el servicio y en los precios Es decir que aquí está resumido lo que son las ventajas competitivas que podemos llegar a formalizar dentro de las organizaciones Para tener, valga la redundancia, esa ventaja sobre las demás organizaciones Esto también está en un documento que se encuentra en la plataforma Que los invito a leerlo y poder afianzar el conocimiento sobre ventajas competitivas Muchas gracias 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 Gracias